Bienvenido a la segunda parte de la lección sobre la distribución normal en esta lección, cubriremos los puntajes estándar o los puntajes Z de la distribución normal estándar y luego cómo determinar el área o probabilidades usando el TI 84, la regla empírica sólo se aplica cuando el valor es exactamente una, dos o tres desviaciones estándar de la media. Este no suele ser el caso, recuerde que la regla empírica indica que tenemos aproximadamente un cierto porcentaje de los datos comenzando con la media y sumando múltiplos de la desviación estándar como se muestra aquí, un puntaje estándar o puntaje Z es el número de desviaciones estándar que un valor de datos es de la media. De la distribución podemos trazar puntuaciones Z en una distribución normal especial llamada distribución normal estándar, la distribución normal estándar es una distribución normal que siempre tiene una media poblacional de cero y una desviación estándar poblacional de uno, así que para una comparación. Aquí tenemos un gráfico de la distribución normal básica donde tenemos valores de datos a lo largo del eje horizontal. Reemplazamos los valores de datos con puntajes Z. Tenemos lo que se llama estándar, distribución normal. Donde para la distribución normal estándar la media siempre es cero y la desviación estándar es siempre una, por lo que nuevamente se obtiene una puntuación estándar o una puntuación Z. En una serie de desviaciones estándar, el valor de los datos específicos es de la media de las puntuaciones estándar de distribución o las puntuaciones Z tienen las siguientes características Z es igual a cero. Corresponde a la media de la distribución corresponde a la media de la distribución porque la media es cero desviaciones estándar de sí misma si C es positiva, el valor de los datos está por encima de la media si Z es negativo, el valor de los datos está por debajo de la media. Para calcular la puntuación Z para cualquier valor de datos X, utilizamos la siguiente fórmula Z. La puntuación Z es igual a la cantidad X menos la media dividida por la desviación estándar o de nuevo X es un valor de datos o usando mew para la media y sigma para la desviación estándar. Tenemos Z es igual a la cantidad X menos mu dividido por sigma, y si tomamos esta ecuación y resolvemos X multiplicando ambos lados por sigma y, luego agregando nuevo tenemos X es igual a mu más Z veces sigma, lo que significa que el valor de los datos es igual a la media más el puntaje Z multiplicado por la desviación estándar. Estar usando ambas fórmulas Luego, aplicando la regla empírica a la distribución normal estándar, sabemos que el 60% de todos los puntajes Z estarán entre un negativo y un positivo. El 95% de todos los puntajes Z estarán entre negativo 2, y positivo 2 y el 99.7% de todos los puntajes Z estarán entre negativo 3 y positivo 3. Es posible una puntuación Z inferior a 3 negativa o superior a 3, pero es muy poco probable, veamos algunos ejemplos para el número 5A. La variable X normalmente se distribuye con la media 22, y la desviación estándar 5 encontrará puntaje Z, y valores de datos con información específica y estamos. Se le dice que redondee a la centésima más cercana, según sea necesario, de modo que al encontrar un puntaje Z usaremos la primera fórmula al encontrar un valor de datos, usaremos la segunda fórmula antes. Empezamos, sin embargo, modelemos los datos en una curva de distribución normal, y compárelos con la distribución normal estándar que ya se muestra aquí. Ya he hecho este aviso de cómo la media es 22, que está justo en el medio Y. Debido a que una desviación estándar es 5, cada marca representa 5 unidades moviéndose a la derecha, agregamos múltiplos de 5.22 más 5 es 27.27 más 5 es 32.32 más 5 es 37. Volviendo a la media moviéndose a la izquierda restamos múltiplos de 5.22 menos 5 es 17, 17 menos 5 es 12 y 12 menos 7 es 5 para el término resta de la parte A en el puntaje Z para 26 pocillos. El aviso 26 estaría justo a la izquierda del 27 debería estar aquí, lo que corresponde a un puntaje Z entre 0, y un obviamente más cercano a 1. Sigamos adelante y encontremos el puntaje Z. El puntaje Z es igual a la cantidad X menos mu dividido por sigma K. Es el valor de datos de 26 menos la media de 22. Esta diferencia se divide por la desviación estándar de. 5 simplificación tenemos 4-5 lo que es igual a 0,8, por lo que la puntuación Z es 0,8, que sería ser el puntaje Z aquí. A continuación, determine que la puntuación Z para X es igual a 17, y notará que X es igual a 17 se encuentra aquí en la distribución normal que corresponde a una puntuación Z de negativo 1. Sigamos adelante y verifiquemos esto, aunque usando nuestra fórmula el puntaje Z es igual al valor de datos de 17 menos la media de 22. Dividido por la desviación estándar de 5 que nos da 5 negativos dividido por 5 que es igual a un negativo después de lo El valor de X tiene un puntaje Z de 1.4, así que aquí estamos determinando el valor X o el valor de los datos dado el puntaje Z y, por lo tanto, usamos la fórmula X es igual a mu plus Z veces sigma antes de hacer esto, Aunque observe como una puntuación Z de 1.4 estaría aproximadamente aquí en el estándar distribución normal que correspondería al valor de los datos aquí Entre 27 y 32 más cerca de 27, por lo que tenemos X es igual a la media de 22 más La puntuación Z multiplicada por cada desviación estándar, que es 1,4 veces 5, lo que nos da 22 más 7 Que es igual a 29 y Observe como tener un valor X de 29 coincide con nuestro gráfico a continuación, se nos pide que encontremos el valor X cuando el puntaje Z es 0 aquí, no deberíamos tener que realizar ningún trabajo, un puntaje Z de 0 corresponde a la media de 22 y para nuestro último ejemplo se les pidió que encontraran el valor X para un puntaje AC de 2.3 negativo Mirando la distribución normal estándar negativo 2.3 es aproximadamente aquí, que corresponde al valor de datos aproximadamente aquí entre 7 y 12 más cerca de 12, por lo que tenemos X es igual a la media de 22 porque el puntaje Z es negativo 2.3 tendremos menos 2.3 veces cada uno La desviación estándar de 5 que nos da X es igual a 22 menos 2.3 veces 5 es igual A 11.5 22 menos 11.5 es 10.5, por lo que una puntuación Z negativa de 2.3 corresponde a un valor X o valor de datos de 10.5, que es este valor de datos aquí Y ahora hablamos de encontrar porcentajes, y ahora hablemos de determinar porcentajes o área con variables normalmente distribuidas en el TI-84 Estaremos usando el TI-84 para determinar porcentajes o probabilidades con variables normalmente distribuidas Tengo otros videos que muestran cómo usar tablas para determinar porcentajes o probabilidades con distribución normal Variables para encontrar el área o probabilidad o porcentajes en la calculadora gráfica TI-84 Primero presionamos la segunda tecla seguida de la tecla de distribución Y luego usamos las flechas para elegir la segunda opción CDF normal Presione entrar y luego la calculadora pedirá el límite inferior el límite superior Media y la desviación estándar Usando el TI-84 podemos usar valores X o puntajes Z Si usamos puntajes Z recuerde que la media es 0 y el La desviación estándar es un veamos algunos ejemplos para el número 6 Una variable se distribuye normalmente con una media de 22 y una desviación estándar de 3 Que ya configure aquí en la curva de distribución normal Use su calculadora gráfica para encontrar cada una de las siguientes áreas Respuestas correctas en forma decimal redondeada a la milésima más cercana Encontrar probabilidades de área y porcentaje son los mismos Pero en este caso porque pide área Expresaremos la respuesta en forma decimal Así que tenga en cuenta Como 22 es en realidad la media aquí Y se nos pide que encontremos bien el área a la izquierda de la media Que conocemos por la regla empírica El 50% de los datos es menor que la media 50% como decimal es igual a 0.5 y Por lo tanto, el área debajo de la curva a la izquierda de 22 es 0.5 o 1 o 2 Siguiente arresto al encontrar el área a la izquierda de 18 Este requerirá que el aviso de la calculadora 18 no caiga en los múltiplos medios más o menos de la desviación estándar 18 es Aproximadamente, aquí entre 16 y 19 nuevamente Se nos pide encontrar el área a la izquierda de 18 Que es esta área aquí Que sería la igual que el porcentaje de datos que va a ser inferior a 18 expresa un decimal Por lo que al volver a la calculadora Presione Second y luego Distribución Que está aquí Seleccione la opción 2 para CDF normal para que podamos presionar hacia abajo o simplemente Presione, tengo una versión más nueva del 84 Así que observe cómo está pidiendo el límite inferior Y el límite superior mu y sigma si no tiene esta pantalla, se enjabona Ingrese la misma información de izquierda a derecha separada por comas Porque estamos buscando el área a la izquierda de 18 Tenemos que exagerar la parte inferior El límite, que considero como el límite izquierdo Nota como ingrese 99999 negativo Ingrese el límite superior Es un valor de datos de 18 ingrese Mu es la media de 22 entrar Sigma es una desviación estándar de 3 enter Ingrese nuevamente, así que nuevamente, si tiene un T84 anterior Ingrese la misma información solo en este formulario Separado por comas y ahora presionamos enter nuevamente Y nos da el área que se pidió redondear a la milésima Que es tres decimales y Por lo tanto, el área a la izquierda es aproximadamente 0.091 Si pregunta por la probabilidad que tendríamos Exprese esto como un porcentaje como 9 1% Pero debido a que pide área daría la respuesta como un decimal La parte C en rusa encontró el área para El derecho de 19 El aviso 19 es una desviación estándar por debajo de la media Aunque no queremos usar la regla empírica porque esas son Los valores aproximados nos dicen que usemos la calculadora gráfica Que nos daría valores más exactos Pero debido a que estamos buscando el área a la derecha de 19 Estamos buscando el área en el Correcto Lado esta área aquí, así que volviendo a la Calculadora Presionamos la segunda barra para la opción 2 del menú de distribución para CDF normal Porque estamos buscando el área a la derecha El límite inferior será la información valor de 19 Por lo que presionamos 19 enter para el límite superior porque estamos buscando el área a la derecha Necesitamos exagerar el límite superior con algún valor positivo o grande Como 9 9 9 9 9 9 ingrese nuevamente La media es 22 ingrese y la desviación estándar es 3 ingrese ingrese e ingrese De nuevo al valor posicional de miles tenemos aproximadamente 0.841 siguiente descanso Para encontrar el área a la derecha de 28 El valor de datos de 28 es 2 desviaciones estándar por encima de la media Y estamos buscando el área a la derecha Que es esta área aquí, así que volviendo a la Calculadora Nuevamente tenemos segundo barra para la opción de menú de distribución 2 El límite inferior es ahora 28 e ingrese el Límite superior 99 1999 todavía funciona con un gran valor a la derecha Y la media y la desviación estándar son las mismas Seguimos presionando enter y obtenemos el área de aproximadamente 0.023 Si se pidiera al último ejemplo que encontrara el área entre 18 y 30 Entonces 18 está justo a la izquierda de 19 y 30 Estaría a la izquierda de 31 aproximadamente aquí, así que estamos buscando esta área aquí Volviendo a la calculadora por última vez, los segundos bar para la opción de distribución al límite inferior ahora es 18 debo escribir que esto es 18 y esto es 30 Por lo que el límite inferior es 18 dipo el límite es 30 Y mu y sigma son lo mismo tenemos aproximadamente 0.905 We have approximately 0.905 Echemos un vistazo a una pregunta más El tiempo de recuperación del paciente de un procedimiento quirúrgico particular se distribuye normalmente con una media de 6 días Y una desviación estándar de 1.6 días Use su calculadora gráfica para Conteste las siguientes preguntas Escriba su respuesta en forma de porcentaje redondeada a la décima más cercana de un porcentaje Así que nuevamente aquí porque estamos buscando un porcentaje No un área que Exprese la respuesta como un porcentaje Ya he modelado datos sobre la distribución normal que se muestra a continuación Donde la media es igual a 6 y la desviación estándar es 1.6 para la parte A ¿Cuál es la probabilidad de pasar menos de 9 días en un pozo de recuperación? 9 días sería aproximadamente aquí a la izquierda de 9 La probabilidad es igual al área a la izquierda expresada como un Porcentaje Así que volviendo a la Calculadora segunda bar Opción 2 porque estoy buscando el porcentaje que es menos de 9 días Necesito exagerar el límite inferior negativo 99999 funciona bien entrar de Pérez 9 ingrese la media es 6 ingrese La desviación es 1.6 enter enter en enter De nuevo, queremos el porcentaje de un decimal Lo que significa que ejecuta el decimal a tres decimales y Como tenemos un 6 en el cuarto decimal Redondea a 0.970 Bien 0.970 como porcentaje es 97.0 Por ciento para la parte B ¿Cuál es la probabilidad de pasar más de 6 días en recuperación? Bueno, 6 días es la media y sabemos el 50% de Los datos están por encima de la media cuando tenemos una distribución normal y Por lo tanto, debemos reconocer que la probabilidad será del 50%, lo que también significa el área debajo de la curva aquí sería 0.5, por lo que la respuesta es 50% para la parte 100. ¿Cuál es la probabilidad de pasar entre 6 y 9 días en Recuperación? Recuperación así que de nuevo 6 días es la media de 9 días sería aproximadamente aquí, así que estamos buscando la probabilidad de que La recuperación tomará entre 6 y 9 días, por lo que debemos encontrar esta área y luego convertirla a un porcentaje 2.2 Barz opción 2 el límite inferior es 6 ingrese el límite superior es 9 ingrese sigma y mu son iguales, así que ingrese 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 E ingrese nuevamente porque tenemos un 6 en el cuarto lugar decimal lo redondeamos a 0.470 a 3 lugares decimales y 0.0470 como porcentaje es 47.0% Necesita el 0 cuando el valor posicional de las décimas porque eso indica que redondeamos al valor posicional de las décimas, y ahora si la última pregunta es si 500 pacientes tienen la cirugía Procedimiento cuántos pueden esperar recuperarse entre 5 y 7 días, por lo que 5 días serían aproximadamente aquí 7 días serían aproximadamente aquí, así que si encontramos esto Area y convertir a un porcentaje sabremos qué porcentaje de 5, pero nuestros pacientes se recuperarían entre 5 y 7 días, así que volviendo a la calculadora por última vez Segunda Barz opción 2 el límite inferior es 5 ingrese el límite superior es 7 ingrese todo lo demás es el Igual a 3 decimales tenemos 0.468 que es igual a 40 6.8% Así que para responder la pregunta que necesitamos encontrar, 46.8% de 500 Pacientes convertimos el porcentaje a un decimal que ya sabemos es 0.468 multiplicado por 5 100 ronda al paciente más cercano 0.468 veces 500 es 234 por lo que podemos esperar 234 pacientes de 500 para recuperar entre 5 y 7 días espero que hayas encontrado útil